En el capítulo suma módulo 2 elevado a la 32, no voy a explicar detalladamente el proceso, pero sí voy a simplificarlo para tener una idea de lo que pasa con esta operación. Es un tema importante, así que os recomiendo buscar más información para aclarar cualquier duda que tengáis y pulir vuestros conocimientos. Por mi parte iré algo más lento, para que no perdamos el hilo. Básicamente, tenemos que pensar en una suma circular. Disponemos del valor máximo 2 elevado a la 32, que es 4294.967.296. Pues bien, si sumamos valores y el resultado se encuentra entre 0 y 2 elevado a la 32, básicamente obtendremos el resultado que esperamos. Ahora bien, ¿qué pasaría si a 2 elevado a la 32 le sumamos un valor? O dicho de otra manera, ¿qué sucedería si superamos el valor 2 elevado a la 32? Si superamos dicho valor obtenemos este resultado. Pero está mal. No es lo que buscamos. Lo que queremos es una suma módulo 2 elevado a la 32. Por ello, el resultado es el siguiente. ¿Y por qué 3? Debemos ver este tipo de suma como una operación circular. Si a 2 elevado a la 32 le sumamos 4, veremos el siguiente proceso. Imaginemos que tenemos la siguiente operación donde no hay ninguna vuelta. Tenemos el resultado esperado. Y ahora imaginemos la siguiente operación donde hay al menos una vuelta. Es decir, sobrepasamos 2 elevado a la 32. El proceso vendría a ser como se muestra en pantalla. Recordemos dos puntos muy importantes. Estamos trabajando con números enteros de 32 bits sin signo. Y nuestro rango es entre 0 y 2 elevado a la 32, menos 1. Imaginemos que sumamos 1 al número máximo permitido. Si la suma no tuviese en cuenta los límites y los bits, el resultado sería el que vemos en esta tabla. Pero como trabajamos con 32 bits, el bit situado más a la izquierda lo desechamos. Por tanto, si eliminamos dicho bit de 2 elevado a la 32, nos quedan 32 ceros. O lo que es lo mismo, 0. Si ha quedado claro hasta aquí, permitidme anotar un par de cosas para los que estén empezando en programación. Puede que cuando se desarrolle el algoritmo con un lenguaje de programación aparezcan números negativos. Eso se debe a que utilizáis tipos de variables que no son las que tocan. Como veis, hay bastantes tipos, y cada una tiene su utilidad. También puede ser que aunque no tengáis números negativos, obtengáis resultados que no son correctos. Otro aspecto a tener en cuenta es que cuando programamos y nos pasamos de los límites en las operaciones, decimos que existe un desbordamiento. Puede pasar que el compilador nos resuelva automáticamente ese desbordamiento, o bien nos lo detecte e impida seguir con los cálculos. Es muy importante controlar ese aspecto para saber qué sucede. A continuación, os muestro cómo podemos configurar Visual Studio para que el compilador solucione este tipo de desbordamiento. Para este ejemplo vamos a utilizar una variable de tipo byte que tiene un rango de 0 a 255. Creamos la variable num y le asignamos su valor máximo. Ordenamos que nos muestre ese valor en pantalla. Desarrollamos un bucle que incremente la variable hasta 20 veces. Le decimos 20 por decir un número. Mostramos el resultado en pantalla. Ejecutamos. Comprobamos que al sobrepasar 255 pasamos a 0 y el bucle sigue su curso. No nos detecta ningún error, ¿veis? Ahora vamos a decirle a Visual Studio que el compilador detecte el desbordamiento. Nos vamos al proyecto y clicamos con el botón derecho. Seleccionamos propiedades. En la nueva ventana, en la sección compilador, clicamos en avanzado. Marcamos la casilla, comprobar desbordamiento aritmético, aceptamos y guardamos. Vamos a ejecutar de nuevo nuestra aplicación. Y ahí lo tenemos. Ahora deberemos crear una función que nos resuelva el desbordamiento. Esto que acabo de explicar os resultará de utilidad cuando empecemos a programar el algoritmo en C Sharp, así que tomad nota. Y ya está, hasta aquí hemos terminado este capítulo. Muchas gracias y hasta luego. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!